¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, la situación es crítica según la información que nos brindan nuestros prestadores privados. Estamos en muchos casos con el 100% de ocupación y estamos trabajando con valores entre el 90% y el 100% de ocupación de camas de unidades de terapia intensiva. ¿Sector privado, sector estatal? Sector estatal, esa información la tiene el Ministerio de Salud de la provincia, no contamos con ella. Ahora, lo cierto es que la situación es muy delicada, es grave, es urgente y en ese sentido nos hemos comunicado con el Ministerio de Salud de la provincia, que tenemos una muy buena relación, le hemos transmitido nuestra preocupación y la información que tenemos, que se corresponde también con la información de la Asociación de Clínicas Dizanatorias de la provincia, que según me comentaban recientemente, estaban trabajando con un 92% de ocupación de camas. Lo cierto es que una situación tan delicada merita decisiones urgentes, entre ellas le hemos solicitado al Ministerio que disponga el 0% de cirugías programadas a los efectos de poder liberar camas y que nuestros afiliados con enfermedad COVID puedan ser tratados en forma oportuna y de calidad. Esta petición también se corresponde con lo resuelto en la última comisión interministerial, donde se encuentran José Presente, PAMI, los prestadores privados y el Ministerio de Salud, donde efectivamente entendimos por amplia mayoría la necesidad de suspender las cirugías programadas para poder descomprimir la situación que está viviendo el sector. Suspender cirugías programadas, dicen ustedes, el gobierno habla de crear más camas, no ha hablado de suspender cirugías. Bienvenido, o sea, si podemos tener más camas, unidad de terapia intensiva, sería fantástico. Bueno, es el gran desafío que ha tenido el gobierno nacional y todos los gobiernos locales, de cómo hacemos para aumentar la infraestructura sanitaria para dar respuesta. Lo cierto es que en la situación que estamos atravesando desde nuestro punto de vista lo amerita. Martín, ¿qué pasa con esta posibilidad de que el PAMI vacuna a los afiliados? Y me pregunto también por qué desde Nación están pidiendo esto cuando creíamos o entendíamos que el gobierno está llevando bien la vacunación y que ahora ha acelerado mucho los turnos. Bueno, Julián, es una hermosa noticia que le vamos a dar a los mendocinos y las mendocinas por decisión de nuestra directora ejecutiva nacional, Luana Wolnovich, a pedido del presidente de la República. PAMI va a colaborar en el proceso de vacunación y va a montar vacunatorios COVID en la provincia de Mendoza para poder fortalecer el sistema de vacunación y proteger aún más, no solamente a nuestros afiliados, sino que también PAMI va a vacunar a los mendocinos y las mendocinas en general. Así que, bueno, estamos trabajando contra arreglos con el Ministerio de Salud de la provincia y, por supuesto, con el Ministerio de Salud de la Nación para evaluar el tema de suministro de vacunas y todos los detalles operativos, pero son muy buenas noticias y tienen que ver con el compromiso del presidente de la República de defender el federalismo en general y de cuidar la salud de los mendocinos. El compromiso de Alberto y de Luana con nuestro pueblo. Escuchamos preguntas del estudio. Bueno, gracias, Julián. Atentamente estamos con Noelia escuchando a Martín Sevilla consultarle si la totalidad de las camas ocupadas son por casos COVID o si hay otras patologías en los amigos jubilados y pensionados de la provincia. Buena pregunta. La totalidad de las camas que el sector privado está diciendo que tienes ocupada para adultos mayores, ¿son todos casos COVID? ¿Hay un poco de cada cosa? ¿Qué te han comentado? Bueno, que eso es lo delicado de la situación. En este momento empiezan a yustaponerse distintas patologías, en este periodo patologías respiratorias que ocupan unidades de terapia intensiva, sumado al aumento exponencial de los contagios de COVID que están requiriendo unidades de terapia intensiva. Eso hace que, bueno, tengamos los niveles de ocupación que hay. De allí, la necesidad desde nuestro punto de vista de suspender, por lo menos durante un plazo hasta que se pueda descomprimir las unidades de terapia intensiva en materia de cirugías programadas. Porque ustedes piensen que, supongamos, tenemos que hacer una cirugía de cadera, un problema que generalmente tienen nuestras personas mayores, tenemos que dejar reservada una unidad de terapia intensiva por si el cuadro se complica o si la operación tiene algún tipo de problema. En ese sentido, necesitamos que todo el sistema de salud, por lo menos, esto es lo que nos solicitan nuestros prestadores privados, que tienen convenio con PAMI, necesitamos descomprimir para poder tratar como corresponde la patología COVID de nuestros afiliados. Sí, Juli, mirá, esta noticia que estamos dando, en definitiva, de que no hay camas UTI disponibles o de que están prácticamente al 100% de la ocupación general, lógicamente temor, malestar, una gran incertidumbre. ¿Por qué no le pedís a Martín que nos haga el favor de recordarle a los afiliados, si bien ya lo saben, cuáles son las vías por las que pueden hacer sus consultas, si comienzan con síntomas y si no se sienten bien, también para brindarles tranquilidad y un poco de contención en una circunstancia como esta? Bien. Perfecto, Noe, gracias. A la pregunta de Noe, le agrego lo que te pregunté fuera del aire, porque Noelia dice, con esta situación que están viviendo los adultos mayores, obviamente se van a angustiar, que les des las vías de comunicación por ustedes si tienen síntomas para hacer trámite y te digo lo que yo te preguntaba, ¿cómo hacemos para sacar a los abuelos de la calle? Porque todavía vemos muchos abuelos en la calle haciendo trámite en los bancos, en PAM inclusive, digo, todavía hay muchos abuelos en la calle. Bueno, la primera pregunta la respondimos claramente, llamando al 138, opción 9, es un canal directo que tienen nuestros afiliados para comunicarse con el instituto y solicitar asesoramiento. Nosotros estamos llevando adelante un monitoreo COVID de nuestros afiliados que están sufriendo la patología y que deben ser internados o pueden llegar a tramitar la enfermedad en domicilio conforme al criterio médico, por supuesto. Respecto de la otra pregunta, allí tenemos una tarea, todos los mendocinos y las mendocinas, que es concientizar, recomendar e insistir con las medidas de cuidado, las medidas de distanciamiento y evitar en la medida de las posibilidades que salgamos a la calle. Perdimos el audio allí, la nota de Julián con el titular de PAM. A ver si se normaliza. Hola, hola. Dale, Juli, dale, Juli. Ahí volvió. Ahí volvió bien la señal. Te vas a juntar con la ministra y con el equipo de salud. Específicamente le vas a decir esto que nos estás diciendo, que posterguen las cirugías y van a hablar de cómo va a entrar PAM como vacunador. Eso ya, el tema de la cirugía ya lo hemos evaluado en la Comisión Interministerial y están al tanto de la situación que estamos viviendo. Vamos a conversar para coordinar, ponernos a disposición y complementarnos con la Autoridad Sanitaria Provincial todo el esquema de campaña de vacunación COVID, porque tenemos que enlazar, lógicamente, temas de turnos, infraestructura, en fin, nosotros siempre estamos a disposición del Ministerio para lo que necesite. Me dijiste algo que me llamó la atención. Yo te dije, deberían tener ustedes, igual que la provincia, 90% de adultos mayores de 70 años vacunados, pero vos me decías, ¿qué pasa con los que no se han anotado? Bueno, tenemos alguna población que no se ha anotado en los registros. Y después, conforme al cronograma de segmentación y priorización de población de riesgo que efectuó el Ministerio de la Provincia, estamos en etapa de vacunación de mayores de 60 años. Lo cierto es que recién estamos comenzando a vacunar a esa población, de tal manera que, bueno, una parte muy importante de nuestros afiliados todavía no se encuentran vacunados. Sin embargo, el compromiso de PAMI es vacunar a nuestros afiliados y vacunar a los mendocinos. La última, me quiero quedar con una buena para el final, y pienso en mis padres que tienen la edad de riesgo. Las dos vacunas que se están poniendo, y las tres, si llega AstraZeneca a Mendoza, son todas buenas vacunas y ninguna está por este momento en duda. Sí, sí, por supuesto. Y aquí yo siempre me remito a las informaciones fehacientes que publican las autoridades específicas, ANMAT, etc. Aquí creo que es un tema muy, muy serio, donde hay que expresarse con mucha responsabilidad y conforme a la evidencia científica disponible. En ese sentido, bueno, ANMAT ha sido taxativo en este sentido. Vamos a seguir en contacto para ver cómo te fue la reunión, y bueno, sobre todo, cómo empiezan estos primeros pasos de PAMI vacunando y cómo sigue el tema de las camas. Sí, yo creo que estamos trabajando en ese sentido y el desafío de todos, sector privado, sector público y financiadores, es cuidar la salud de nuestra población. Así que estamos trabajando mancomunadamente en este sentido y de acuerdo, bueno, a estas buenas noticias que PAMI va a vacunar COVID, estoy convencido que podemos soñar en algún momento con un horizonte posible, con la esperanza de en algún día, bueno, nada, poder dejar atrás este flagelo que está sufriendo toda la humanidad. Gracias, Martín. Bueno, Martín Sevilla, el director ejecutivo de PAMI en Mendoza. Camas y vacunas, dos temas absolutamente centrales. Martín habla de los adultos maduros de PAMI, pero la situación que están viviendo los adultos maduros es también la situación que está viviendo cualquier mendocino que hoy tenga síntomas, necesita una cama, tenga una cirugía programada. Si ustedes recuerdan, a esta altura del año pasado pasábamos por algo parecido. Lo que pasa es que toda esa gente que no se atendió durante el 2020 se está necesitando atender ahora, por eso la situación es más compleja. Agreguémosle las cepas nuevas y realmente se vuelve un combo explosivo. Se entiende, se entiende, Julián, el trabajo que está haciendo tanto Nación como Provincia para proteger a toda la comunidad, a toda la población en tiempos realmente complicados. No es, como decía Noelia, para meter miedo, para dar miedo, sino para prevenir lo que está pasando con esta segunda ola. Gracias. Gracias, Juli. A ustedes, chicos, hasta luego. Muy amable.